¿Qué opinas del guardia que metieron en la tarde contigo? No han entrado ni un guardia en el lado. Hay un guardia, güero, casi blanco, chaparrito, que no sé ni quién es, y me odia tanto. Están a la tarde contigo. Con los mismos de hace seis meses. Pues este guardia es reciente. No han entrado guardia. Pues el guardia que tienen ahí, el güerito, me odia. A lo mejor son los externos. Los güeros de blanco, no los azules. Estoy hablando de los güeros de blanco. Un güero, güerito. No, hay guardia, güero. Bueno, un güerito, chavo. Ah, sí, ese quién es. Que me odia. ¿Velente? Sí, ese mero. Ese güero me tiene un gran odio nomás porque me enojé con él, pero no me puede ni ver. Bueno, ya tienes un enemigo más. Pues sí. Pero no me quiero enfrerar con mi culo, te cuelo. Tienes el riesgo de que me corran el alma y es donde voy más, amigos. Te quiero mucho. Le ven a mi güero de vigillo. Hoy me topea el de camisa amarilla. Nada más que lo desconocí porque siempre lo veo con cubrebocas, entonces ahora lo desconocí. Mira, ves vigillo. Lo quiero a mi vigillo. Y como he dicho, casualidad falla. Ah, o sea, subí porque te mueve. Sí, amigo. Pon un saludo. Y los quiero.